Vamos a empezar a bailar aquí en el rodeo de Valle de Alchalco Amigos, vamos a empezar con ritmo Esta noche iniciamos Todo el mundo a bailar Ritmo Suave Vamos a gozar en una buena cumbia Esta noche iniciamos Llegó el lobo Valle de Alchalco Dale sabor rico Valle para Leo Arayote Checo Llegaron los pinocos de oro Siempre Simone Un saludo Disfruta que tus triunfos Interrotas De aquí se hacen las grandes cosas Siga Simone Hasta que Diosito Día chance Instante y adelante Llegaron mis rejaos Chicos de Cure Uno simonaro Oye que sabores Producciones en Duende Apoyando a la máquina Uno simonero Llegó la RSK La banda de Cocotita Ese pulga Ese pulga A la cumbia Para Vicky, Claudia y Juan Seamor siendo simoneros Seamor siendo simoneros Porque tus sonidos cruzaron muchas barreras Oye seguimos aquí donde sea Llegó el Percho Buena felicitación Muy sincera Hasta Nueva Jersey Chicos Kimber Para el mejor del Tuntún y Carlos Llegó Rodrigo Siempre en la máquina La máquina Destructora Vámonos sabrosos señores Sonido sensación Sensación Caribe Dale sabor Allá para discos Patios de Caribe Desde Echalico Totuca, Ochaque y Guapán Dale sabor Como dice Allá para dinastía Lobos El locutor lobo Echale para el club Sabor No me encuentro en los museos Porque no me gustan Las esculturas Me encuentro en los años Apoyar Astrodurámico y Siboney Hasta la sepultura Llegó a mi hijo Martín Siempre la doble S Astrodurámico y Siboney Sabor Vámonos a la audiencia señores Todorizo ya Que como tiene el arco iris De 7 mil colores Que como tiene el Siboney De ser de los mejores Producción es Mr. Juan Vámonos a la audiencia señores Vámonos a los sabrosos Esta noche iniciamos Bienvenidos ya Vámonos a la Alcalantillano A no Alpa Antillana A la Santos Guerrera Santos Guerra Llegó el Chabelo y Jessica A Regorno Charguis A Llena Providencia ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 Pone ¡Hijo! Apoyar Es el simbolet que está tocando Arajón y Ramón La banda de cadenas de Chalco Ya me lo siente La máxima cantidad De Ciudad Pesa Oye que ritmo es Es el gallina de la impulsora Y la máquina destructora Porque no quiero pan ni quiero tortillas Un saludo como sería Allá para Juan y Ramón Simboleros de corazón Llegamos los tres chiflados Un saludo Llegamos los tres chiflados Esta noche iniciamos Dice Ahí no va Esto no para mí que debate Miguel Quijada Camila Quijada Pérez Hoy llegamos hoy en esta noche A León Checo y los Trilocos ¡Baila tu gata! ¡Eso! Llegó la banda de los Trilocos La gente que nos acompaña Desde el oro ¡No!